Y que está aquí Gracias por la cruz o dos El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Su libre amor Tu gracia merece Gracias por tu amor Tus manos vas conmigo Estaba o Señor Conosco Tua nascida por mí Que gracia no amor Teu su trono está Tua nascida por mí Y reina conmigo Tua nascida por mí Tua nascida por mí Tua nascida por mí Llevando mi pecado allí Su libre amor Tua nascida por mí Gracias por tu amor Tua nascida por mí Tua nascida por mí Tua nascida por mí Y para ser el Señor en su nombre está Hoy reconozco a vosotros y me gustó por él Hoy reconozco a vosotros y me gustó por él Hoy reconozco a vosotros y me gustó por él Hoy reconozco a vosotros y me gustó por él Hoy reconozco a vosotros y me gustó por él Hoy reconozco a vosotros y me gustó por él Y para ser el Señor en su nombre está Hoy reconozco a vosotros y me gustó por él Y para ser el Señor Y me gustó por él 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 Hoy reconozco a vosotros y me gustó por él Y me gustó por él Y me gustó por él Hoy reconozco a vosotros y me gustó por él Hoy reconozco a vosotros y me gustó por él Hoy reconozco a vosotros y me gustó por él Hoy reconozco a vosotros y me gustó por él Hoy reconozco a vosotros y me gustó por él Y lo es el Señor, en su trono está, y hoy en el pueblo da vosotros leyes, y reina es tu poder. Maldísimo Señor, Jesús, Señor de Dios, que el amado es que nos cura. Dígase el Señor, dígase el Señor, dígase el Señor. Dígase el Señor, dígase el Señor. Para la honra de poder y la honra a mí, dijo Jesús. Siguiente.